Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional alemana Volkswagen reinterpreta a su clásico Volkswagen Beetle en forma de un buggy totalmente eléctrico para esta cinta y bueno, se trata precisamente de una película que está creada para la plataforma Netflix pero que se va a estrenar el próximo día 5 de julio en los cines y que yo quiero ver también como fanático de esta serie es la película de Miraculous Ladybug and Cat Noir que está basada precisamente en la serie Miraculous Ladybug que quiero ver en el cine después quiero tener tanto en Blu-ray como en DVD en algún momento y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea ID de la marca automotriz alemana Volkswagen abandona la realidad para pasarse a la ficción y así lo dejó claro en el anuncio de la nueva cinta, la nueva película llamada Miraculous Ladybug and Cat Noir que se va a emitir en Netflix para el próximo día 28 de julio en más de 100 países si bien en las salas de cine estará disponible a partir del próximo día 5 de julio y bueno, se trata de la secuela de Miraculous de la serie Miraculous que llegó a reproducirse en más de 130 países y en la que los personajes principales se van a mover precisamente en coches totalmente eléctricos y bueno, entre ellos yo destaca una curiosa reinterpretación del ya clásico Veedle su aspecto en el que no posee puertas laterales físicas recuerda más a las curiosas transformaciones de Buggy realizadas sobre el popular modelo Veedle aunque lógicamente con toque futurista y profulsado precisamente por electricidad y bueno, a su mando estará un personaje que representa el empoderamiento femenino precisamente a Ladybug que es una de mis super heroínas favoritas una de las mejores Magical Girl que para mí junto a Sailor Moon y Wings Club y bueno, aparte de este curioso modelo Veedle Volkswagen acompañará además de los protagonistas aparte de los protagonistas de la misma cinta con más coches todos ellos vehículos eléctricos como bien aparece en el cartel promocional de este mismo film y bueno, así pues al fondo de la izquierda se ve la furgoneta ID.Bass que comercialmente arrasa en cada uno de los mercados europeos el ID.4 en el centro con una mirada distinta debido al color verde utilizado en sus faros y en su logo y finalmente a la derecha del todo un ID.7 el último lanzamiento de la filial a pilas precisamente de la automotriz multinacional alemana y bueno, y acá podemos ver precisamente una foto de la película acá podemos ver precisamente una foto de la película de Miraculous podemos ver ahí a Ladybug con un buggy totalmente eléctrico inspirado precisamente en un Volkswagen Beetle el ID.7 acompañando a Gabriel Agress que como sabemos es el padre de Edrien Agress que además tiene como alter ego maligno a Hot Mot y bueno, y aquí a la familia Dupanchen con el Volkswagen ID.4 y acá este es el auto de Catnois como ustedes pueden apreciar también es un Volkswagen pero no sé qué modelo es y bueno, tener héroes de acción animados que opten por la movilidad eléctrica la película está totalmente en línea con los valores de ecología y sostenibilidad del universo Miraculous y con el camino a cero de Volkswagen tal y como anuncia la firma automotriz multinacional alemana en su comunicado de prensa lo que añade las declaraciones de Jeremy Sack quien es el director de la productora y bueno, con mi equipo creativo me divertí mucho adaptando los vehículos icónicos de la marca Volkswagen al mundo de Miraculous e integrándolos a la perfección en la película y en los escenarios parecinos Ladybug y Catnois representan a la nueva generación y los vehículos en la película encarnan esa modernidad para mí es crucial transmitir un mensaje esencial cuidar nuestro medio ambiente para vivir en un mañana para vivir mañana en un mundo mejor bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido vamos a ver